¿Cuál es el aumento de préstamos que la Comisión de Hacienda da el informe favorable? Pero no, señor presidente. El Partido Revolucionario de los Americanos en los últimos 30 años ha gobernado en tres ocasiones. ¿Y cuál ha sido el resultado? De los gobiernos del PRD. El último de grata recordación fue sencillamente el descalabro económico más grande que ha tenido la República Dominicana cuando la prima del dólar se disparó a extremos nunca ni soñados en este país. Una participación muy feliz, la de los amigos que siguen. Lo primero, lo primero, lo primero, lo primero que hay que documentarse bien de las cosas para referirse. Honorable, le pido, le pido, le pido paciencia. El país estará mirando, haga el gusto de su mayoría como usted le dé la gana. Pero ciertamente recuerden que hay un soberano que es el pueblo dominicano. Y la comisión no está en el periódico, no está en el periódico. Por tanto, va a avisar el desagrado y el abasto de los pueblos de los pesitos. Un pueblo recuerda la infomercia. Después de la Constitución, no pasa eso otra cosa. ¡Vamos a ver con la copa la prolongación del día de la fuerza del actualismo del proyecto que le va a prolongar más la vida o que va a evitar la sedilización! Hoy no me invito a que pueda tenerse artículo 2 de la Constitución. Yo estoy representando a la sociedad aquí y con su lado representante. Y no me voy a dar una barra de ustedes y tanto a nuestros sentimientos. Yo no me voy a decir, yo no puedo defender. Dejando a la roja, señor presidente, en su carrera de otro Estado y de la condición humana que se le caracteriza, oiga, a los pueblos no se les puede, porque a mi teniente está golpeando con una demagogia. Dicen algunos que el sur también existe sobre la base de que en el mundo entero los pueblos del sur casi siempre son olvidados. Y en esta ocasión, en estos gobiernos nuestros, hemos procurado niveles de inversión que tiendan a desarrollar esas provincias marginadas. La presión se totalmente deteriorada y que creamos nosotros que es solucional, problemas mentales a las comunidades donde se construyen el trabajo. Tiene 11.4 kilómetros que el pueblo le da un víctimco abント en Itaú Memления o Emp corresponds a esta provincia y por otras partes, ahora bien, cuando la Cámara debió que Đâyó que hacieron en la posición con respecto a la función del des St Ingi, que era la posición alimentator Yo creo que estamos muy confiados y esperanzados de que continuará luchando para que el país esté tranquilo. Nosotros de la Cámara de Diputados le daremos el apoyo. Yo creo que la delincuencia en el país, la disminución de la criminalidad es una responsabilidad de todos nosotros como sociedad para que el país esté tranquilo. Así que le damos la bienvenida al jefe de la policía en quien confiamos de que en estas nuevas funciones que tiene lo hará bien para evitar corrupción. Bueno, con relación al tema de esa parte, nosotros como policía no la manejamos. Eso lo maneja otra parte de lo que es el Estado Dominicano y nos vamos a tener, a admitir cualquier consideración relacionada a esa. Pero es parte de la reforma. No tenemos eso en carpeta. La Policía Nacional, desde el mismo momento que ocurrió el hecho, se mantuvo una investigación vigente, sostenida, pero sin pausa. Tenemos muchas informaciones de ese caso y se sigue avanzando la investigación. Hasta el momento no tenemos apresado el presunto autor de ese hecho, pero se tienen muy buenas informaciones. Gracias. 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 Gracias.